Lunes, Día del Trabajo, por cierto, para los trabajadores no hubo nada que festejar. En el desfile del sector obrero como cada año hubo eso sí, de todo. Las organizaciones sindicales reclamaron mejores salarios. El Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud exigió el pago de prestaciones pendientes desde diciembre y pidió que se ponga un alto al recorte de personal. Sin embargo, el secretario de Salud reiteró que en la dependencia hay exceso de trabajadores. El Sindicato de Telefonistas denunció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones quiere llevar a la quiebra a Telmex. También reclamaron jubilados y maestros que perdieron su plaza por no presentarse a la evaluación nacional docente. En Mazatlán, los trabajadores del transporte público protestaron contra los socios de la aplicación móvil Uber. Aprovecharon el desfile para manifestarse los transmisionarios de taxis, pulmonías, aurigas y camiones urbanos. El gobernador Quirino Ordaz afirmó que el conflicto entre taxistas y Uber se resolverá por la vía del diálogo. El mandatario dijo que se está buscando adecuar el marco legal para regular este servicio en todo el estado. Permisionarios del transporte urbano reclaman actualización de tarifas. Dirigentes del sector señalan que ya había un acuerdo para el aumento, pero la autoridad se rajó. Tal y como le informamos, los detenidos por jugar a rancones frente a Palacio Municipal pasaron solo unas cuantas horas en los separos de la policía. Los conductores de los autos deportivos que alteraron el orden el pasado sábado salieron esa misma noche con el pago de una multa de 400 pesos. Reconoce el secretario general de gobierno que los resultados de la lucha contra el crimen en Sinaloa no han sido satisfactorios. Dos personas murieron al caer una camioneta al canal Caguinagua, cerca del poblado Jaguara, primero municipio del Fuerte. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx ¡Gracias!